Por muchos años en mi vida me di cuenta que buscaba atajos para todo, atajos para estudiar y pasar los exámenes, atajos para hacer más dinero en el menor tiempo posible, incluso atajos para buscar el amor, y que equivocado estaba. Hoy te puedo decir que no hay atajos en la vida. El universo te da lo que mereces, mejor dicho, el universo te da lo que tu subconsciente cree que mereces. Puedes buscar todos los atajos, pero no tendrás prosperidad hasta que no haya merecimiento dentro de ti. Puedes buscar a tu pareja o el amor verdadero, pero no habrá amor hasta que no te sientas bien contigo mismo. Sientas esa admiración que otra persona ha de sentir por ti. El proceso del cambio y transformación es hacer cosas de forma diferente, pensar de forma diferente, sentir de forma diferente y actuar de forma diferente. Básicamente, convertirte en una nueva versión de ti. Y haz de cruzar un río que es incómodo, ya que es un lugar desconocido y cuando tu mente prevé algo que no conoces, mandará señales a tu cuerpo de alerta para que vuelvas a tu lado automático, para que sigas aletargado y dormido. Así que en esta meditación vamos a fluir con el cambio. Vamos a dejar de controlar el proceso, el futuro, y vamos a soltar, dejándolo conocido y lanzándonos a ese río incierto. Y nos quedaremos ahí disfrutando de lo desconocido. Mi nombre es Toni Spigares y esto es Vida Extraordinaria. Ahora es el momento de fluir, así que ponte cómoda, cómodo, en tu rincón de meditación que comenzamos. Cierra tus ojos y siéntate con la espalda recta y conecta con esa respiración que te da vida. Inhala y exhala. Inhala, relájate. Inhala amor y exhala miedo. Inhala bondad y exhala preocupaciones. Inhala profundidad. Inhala profundamente y mantén la respiración. Cuando no puedas más, exhala y relájate. Inhala nuevamente. Siente como tu vientre se llena de aire. Mantén la respiración. Respiración. Exhala y relájate. Una última vez. Inhala. Mantén la respiración. Exhala y relájate. Me gustaría que visualizaras que estás rodeado de naturaleza. En un bosque mágico. En un bosque mágico. Y cerca puedes escuchar el río. Nota y percibe los sonidos del río. La brisa en tu cara. Los pájaros cantando. Y ahora, en tu corazón, percibe cómo se abre una luz. Es una luz blanca y sanadora. Siéntela. Siéntela. Y síguela. Eres esa luz. Pura energía. Y percibe cómo te fundes en el río. Te diluyes en el agua y comienzas a fluir. Con su canal río abajo. Siente las rocas. Los juncos. Percibe y nota los peces de ese río. Las patas y plumas de los patos nadando. Nota la velocidad del agua. Eres agua. Fluyendo río abajo. Siente su densidad. Su olor. Siente su frescura. Eres el río y fluyes en armonía. Siente tu conexión con la naturaleza. Siendo parte de ella. Siente la bendición de su conexión. Siente el amor de pertenecer a esa inteligencia divina. La divinidad vive en ti. Siente y disfruta el fluir. Siente agua. Siente agua. Siente agua. Aquí no eres cuerpo. Ni tiempo. Ni espacio. Solo eres agua en el río. Agua que fluye en lo desconocido. Y te encanta esa sensación de incertidumbre. De observar cada detalle del proceso del ahora. Cada brote. Cada roca. Siente y fluye río abajo. El objetivo no es llegar al mar. Sino disfrutar el camino hasta su llegada. Siente y piérdete en el agua. Siendo parte del todo. Sin ser nada. Siéntete agradecido y dichoso de vivir este momento de conexión con la naturaleza. Nótalo. Siéntelo. Y experimentalo. Esa incomodidad de lo desconocido es lo que te hace crecer hacia tu nueva versión. De momento de acelerar río, Siéntese. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video